Un monto cercano a los 2.000 millones de pesos es el que solicitó la Orquesta Regional al Consejo Regional para sostener su nuevo proyecto cultural, que debe dar continuidad al original que dio origen a la orquesta y a su carácter formativo. La cifra incomodó a los consejeros regionales quienes señalan que el monto requerido es muy elevado y que no se condice con la propuesta presentada por su director Víctor Chávez. Es importante que se converse sobre ello porque si vamos a gastarnos 1.500, 2.000 millones de pesos en un programa que no va a dejar instaladas capacidades, que no va a generar asociatividad de algunos actores, creo que es un error. Le estamos solicitando algún tipo de ajuste y explicación. Nos vamos a juntar nuevamente el próximo día martes a debatir, a dar un perfil, a ver cuáles son los objetivos que queremos, cuál es la amplitud, cuál es la modalidad de los contratos de los músicos. Y una vez que tengamos eso definido, vamos a ir avanzando con respecto al financiamiento. Hablaban, por ejemplo, de cómo se van a concretar las orquestas infantiles y juveniles. ¿Quedan implementadas, quedan con instrumental o no para poder seguir funcionando después que se acabe este programa o este proyecto o no? Hay que dilucidar antes de definir si se va a aprobar o no se va a aprobar el proyecto. El anterior proyecto de la Orquesta Regional contemplaba cerca de 1.200 millones para tres años, mientras que el de este año solicita una cifra superior para un tiempo de 24 meses. Son fondos de remuneración de los músicos, de los músicos y los integrantes del staff técnico y administrativo de la orquesta, más todo lo que son los gastos de producción, lo que significa la puesta en escena, los traslados, los transportes, ¿no es cierto que hay que hacer de la orquesta de diferentes regiones? Y surgieron algunas inquietudes por parte de los señores consejeros regionales. La agrupación cultural ve con buenos ojos las observaciones hechas por los consejeros regionales, asegurando que estas serán tomadas en cuenta con el fin de llegar a buen puerto. Bueno, estos son platas fiscales, son platas del Estado, que no son fáciles de conseguir en lo que es el tema administrativo burocrático. Burocrático en el buen sentido es la palabra que tiene que pasar por muchas instancias, pero espero que prontamente se resuelvan. Ni el director regional de la orquesta, Víctor Chávez, ni sus músicos quisieron ahondar en detalles hasta que no se apruebe el financiamiento del proyecto. En tanto, la Comisión de Cultura del Consejo Regional decidió postergar la discusión de financiero no en la iniciativa hasta esclarecer el destino de los dineros solicitados. ¿Por qué? Porque en el primer año vamos a hacer un levantamiento de talentos, lo refiero. Segundo año... ¡Suscríbete al canal!